Higuaín será el encargado de realizar el primer penal. Higuaín será el encargado de realizar el primer penal. Higuaín será el encargado de realizar el encargado de realizar el encargado de realizar el primer penal. Aquí lo vemos cómo ubica la pelota. Está tensionado, se lo nota. 100% de efectividad en los penales. Un especialista a ver si aguanta la presión. ¡Así va! ¡Anda fue el arquero! Amigo del fútbol, enorme, magnífico, el arquero ataja el penal. No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Larga carrera, tiró, gol. El arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. ¡Tiró el arquero! ¡Oh! ¡Otra vez el arquero, el arquero, el arquero! ¡Magnífico Diego Latorre, la figura de la cancha es el arquero! ¡Tiró! ¡Oh! Ahora la diferencia es de dos. Brasil tiene que meter este penal para seguir en carrera. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. ¡Apú, el arquero, el arquero, el arquero! Evitando la caída de su valla y consiguiendo ganar el partido. ¡Se ha terminado! Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar...